Gente, siguen llegándole malas noticias a la porta. En esta ocasión veremos dos de ellas. Vamos a ver el discurso de Koeman de cara a esta temporada, refiriéndose también a la salida de Leo Messi. Y vamos a ver también una mala noticia para el Barcelona que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Empezamos por esta noticia y es que Jaume Roures, uno de los avalistas de la porta, dejará de serlo pronto. Roures se quiere separar del Barcelona de la porta. A principios de semana comentábamos que ya ha habido varios episodios de tensión entre el empresario audiovisual y la directiva. Según ha informado el confidencial este viernes, a finales de noviembre retirará el aval de 35 millones de euros que presentó en marzo. El propietario de MediaPro ya avisó hace unos meses que su participación en el aval de 124.6 millones de euros tenía fecha de caducidad. Dijo lo siguiente, la garantía solo tiene vigencia durante unos meses, no se trata de un préstamo ni donación de ningún tipo. El 30 de noviembre se reformularán las cuentas y se determinará un nuevo aval. Jaume Roures siempre se quiso desvincular de la gestión del nuevo presidente y una posible influencia. Dijo la única finalidad es la de evitar repetir elecciones. No he pretendido ni he pedido ninguna contraprestación a los miembros de la junta directiva. Explico entonces, la realidad según avanzó Gulemanía y apunta al confidencial, es que hay tensión entre las partes por la negativa a aceptar el acuerdo entre la liga y CVC y la insistencia en la creación de la Superliga. Las relaciones de MediaPro con Javier Tebas son muy buenas y no están nada de acuerdo con el macroproyecto. Hace cinco días el presidente Azulgrán anunció que el club tenía unas pérdidas de 487 millones de euros de la pasada temporada. Insistió en la delicada situación económica y la necesidad de descongelar los activos y rebajar la masa salarial. Una partida disparada, por tanto aquí está la noticia, Jaume Roures dejará de ser abalista y por otro lado Bartomeu ha roto su silencio y le ha enviado una durísima carta a la puerta tras las declaraciones del hoy presidente sobre la antigua junta directiva. El derecho a réplica está permitido y Bartomeu lo ha utilizado para responder las acusaciones del nuevo presidente del Barcelona sobre su gestión en los últimos años y las grandes consecuencias que ésta tuvo en el club provocando entre otras cosas que el Barça se viera en la necesidad de deshacerse de su mayor estrella Lionel Messi porque no tenían cómo inscribirlo en la plantilla. Lo cierto es que ahora Bartomeu ha respondido a la puerta y lo ha hecho con una dura carta en la que ahora acusa a Jan por inactividad después de tus últimas declaraciones y las de algunos miembros de tu junta directiva me veo en la obligación de dirigirme a ti con el fin de puntualizar determinadas manifestaciones aclarar responsabilidades y reclamarte como presidente acciones inmediatas contra situaciones que están afectando gravemente por equívocas y manipuladas no solo a la imagen del club sino también la de la junta directiva que tuve el honor de presidir durante casi 7 años comenzó escribiendo Bartomeu. Vamos a ver los puntos que ha tocado el presidente el primero han sido las cuentas aprobadas del Barça en concreto las del ejercicio pasado el de la temporada 19-20 y dijo en primer lugar recordarte que solicitaste a la asamblea general de socios celebrada el pasado 20 de junio la aprobación de las cuentas del ejercicio 19-20 formuladas por nuestra directiva bajo el argumento incuestionable que la liquidación reflejaba finalmente el estado económico financiero y patrimonial del Barcelona a 30 de junio de 2020 el segundo punto fue la gestión de la temporada 21-22 y respondió Bartomeu a las acusaciones de la puerta el tercer punto fue que se quedaron sin espacio para resolver como continuación del punto anterior el expresidente subrayó que tras el cese de sus actividades en octubre de 2020 nos fue imposible continuar tomando decisiones encaminadas sobre todo a evitar el impacto de las enormes pérdidas previstas así lo dijo Bartomeu el cuarto punto fue que es lo que hizo la junta directiva en concreto a partir del 14 de marzo del 2020 fecha de inicio del estado de alarma y cierre total del club con la consecuente caída inesperada y repentina de los ingresos como era nuestra obligación y con la máxima preocupación desde el primer momento nuestra junta aplicó una reducción a fondo perdido del 12% de los salarios a todos los jugadores técnicos y profesionales deportivos del club con efecto en la temporada 19-20 que sirvió para paliar al menos en una parte la caída de los ingresos así se justifica Bartomeu y el quinto punto fueron los planes que habían en el Barcelona en el resto de la extensa carta Bartomeu ha dejado varios puntos claros como por ejemplo que sorprenden las pérdidas anunciadas de 487 millones frente a una reducción de ingresos de 375 se deberán explicar con detalle a todos los socios y socias espero que no sea como en 2003 cuando intentamos aprovisionar como pérdidas el valor contable de la amortización pendiente de ciertos jugadores recuerda que no fue una decisión admitida entonces por la audiencia provincial de Barcelona así se defiende Bartomeu al final ha pedido que haga público los resultados detallados de la auditoría y si lo subiera la información precisa a todos los socios y socias de las irregularidades que presuntamente señalas para evitar especulaciones y sospechas sobre actuaciones presuntamente delictivas por tanto durísimo Bartomeu en esta carta a la puerta así ha roto su silencio el expresidente vamos a hablar ahora de lo que ha dicho Ronald Koeman que ha llamado a pasar página tras la salida de Messi si bien ya han pasado varios días desde el comunicado que anunciaba la desvinculación de Messi del Barça las ruedas de prensa de la porta y del propio argentino y su eventual anuncio y presentación con su nuevo club en Barcelona aún muchos acusan el dolor por su marcha en tal sentido Ronald Koeman ha exhortado al barcelonismo a dejar atrás lo que ha ocurrido y mirar hacia adelante en declaraciones para Espien dijo lo siguiente tenemos que entender que siempre hay un final para un jugador tienes que cerrar el libro porque ahora tenemos que enfocarnos en esta nueva temporada así mismo ha destacado que el equipo actual cuenta con buenos futbolistas que pueden hacer que el club vuelva a luchar por todo lo dijo así tenemos nuevos jugadores y tenemos que seguir adelante y tenemos tiempo para eso tenemos jugadores jóvenes en la plantilla esta temporada estamos trabajando en el futuro de este club también manifestó su sorpresa por la forma como todo ocurrió justo cuando todo parecía encaminado hacia su renovación dijo lo siguiente fue difícil porque no estamos hablando de cualquier jugador estamos hablando de Messi el mejor jugador del mundo durante muchas temporadas y todos estábamos decepcionados de que no jugara para nosotros aún y así era consciente de las complicaciones que suponía para el club concretar la operación me dijo sabía que había una situación difícil entre el club Leo Messi y la liga para tener las posibilidades de mantener al jugador en el club lleva mucho tiempo pero también me sorprendió el día y el momento en que supe que había terminado de jugar en el Barça y supe que la situación económica del club lo hacía más difícil por tanto chicos esto es lo que dice Koeman vamos ahora a hablar de una sorprendente y lamentable noticia a la vez sobre el Barça y es que el Barça sin Leo Messi ya está aquí esta temporada costará acostumbrarse a ver el Barça sin jugar a Messi sobre el terreno de juego y del mismo modo ver al argentino lucir los colores del PSG una nueva era para el barcelonismo sin la mayor leyenda que ha pasado por el Camp Nou que se abrirá con el regreso de la afición a las gradas después de una dura etapa con el templo azulgrana cerrado al público por la pandemia hace solo unos días el Barça informó en un comunicado que había recibido la autorización para que un total de 29.803 aficionados puedan acceder al Camp Nou para seguir en directo los partidos casi 30.000 personas que podrán disfrutar del comienzo de la liga ante la Real Sociedad pero tras 17 meses jugando a puerta cerrada el diario As informa de que tan solo 15.820 socios han pedido al club catalán poder acudir al templo culé apenas la mitad de las vacantes disponibles que ha despertado la preocupación en el Barça ya que más de 83.000 socios podían optar a entrar en el estadio por tanto chicos noticia sorpresa solo la mitad de asientos disponibles cubiertos por los socios nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!